Este 1 de noviembre, se cumplió el cuarto día de prohibición de ingreso de 16 servicios de bus de la empresa Mobvalet a la terminal de San Isidro del General. Este 1 de noviembre, la empresa envió el comunicado con el título Autotransportes Mobvalet S.A. exige soluciones inmediatas ante las acciones de la Municipalidad de Pérez Ledón que afectan a miles de usuarios. Dentro del comunicado, destaca lo siguiente. Dado el impacto directo de esta prohibición, nuestra empresa ha presentado una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual fue acogida el pasado 30 de octubre de 2024. En esta resolución, el Tribunal ordenó la suspensión provisional de las resoluciones municipales que impiden nuestro acceso a la terminal de buses. Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no ha cumplido con esta medida, poniendo en evidencia una falta de disposición para resolver el conflicto de manera efectiva y priorizando intereses ajenos al bienestar de los usuarios. En la comunicación, también la empresa indica Es fundamental que la Municipalidad entienda la urgencia de este asunto. La inacción por parte de las autoridades locales solo agrava la situación, perjudicando a trabajadores, estudiantes y a todos aquellos que dependen diariamente de nuestros autobuses para movilizarse en Pérez Ledón. TV Sur contactó la tarde de este viernes vía telefónica al alcalde generaleño Emanuel Ceciliano y sobre el comunicado indicó Vamos a ver, con respecto al tema de Movalev, el otro día en la conferencia de prensa ellos mencionaron que iban a presentar una medida cautelar a la Municipalidad. A nosotros no nos ha llegado ningún tipo de notificación, entonces pues estamos esperando el resultado, o en este caso pues la medida que ellos dijeron que iban a presentarse y ver cuál es la disposición por parte del contencioso o del juzgado. Entonces pues aquí estoy, respetuoso de las decisiones de la ley o de los jueces y demás, esperando cuál es esa debida notificación. La prohibición de ingreso de buses de esta empresa comenzó el martes 29 de octubre desde las 5.15 de la mañana.